Va recibiendo Lalo Aguilar, Aguilar con el pelotazo en largo, pelea por esta pelota, Racing encararon, meten en el centro y termina ganando un córner. Termina ganando un córner el equipo de la Cuelita y arriba va Diana, arriba va también en búsqueda del cabezazo. Bueno, seguramente aparecerá Pereira por el segundo paro, se defiende todo progreso, literalmente, los 11 jugadores en el área por parte del equipo del gaucho de la Texas sobre la platea gaucha. Así se llama, justamente la tribuna que toma referencia al Estadio Centenario como en Amsterdam, va a venir el centro por parte del equipo de Racing, manos al cielo del hombre ejecutante, Rivero buscando en jugada preparada el gol de Diana. Va a venir el centro por parte de Racing en fila, prácticamente los jugadores en el punto penal, van a meter el centro al área, segundo palo, Bentancur con el puño, le prendió el rulo, rebotó, quedó bollando en el área, nadie la saca, pelea progreso. Hay penal, 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 penal para Racing, lo tocaron en el área el hombre del equipo de Sallago, no sé si no fue Rodríguez, reitero, penal aquí en el paradino polémico, porque la gente de Progreso protesta, a golpe de vista, no sé si llega a tocarle la pierna al jugador de Racing, pero la realidad es que el árbitro cobra penal. Mirá el silencio que dejé, a mí me deja la sensación de que hay un cuerpo a cuerpo, está bien Federsuque, está al lado, y por ahí puede haber un contacto abajo que yo no veo, me da la sensación de que a mí el jugador lo saca con el cuerpo, no veo un claro penal, si fue penal fue un penalcito. Yo de acá no me la puedo jugar. Es más, en la mitad de la cancha no sé si cobra falta. Te digo más, aparte del protagonista está el Viruta Vera que ya tiene un gran premio a justamente simular una jugada anterior frente a Sudamérica que le cobraron un penalazo, está mano a mano con Pichulo Ferreira para ver quién logra más ese efecto, y lo que yo dudo a favor de que sea penal es que la marca de Luciano Rodríguez, que normalmente los delanteros en el área no saben marcar de la mejor manera. Puede ser que haya un contacto abajo, un pisotón, una pierna que no vimos yo, veo que hay un cuerpo a cuerpo y que termina cayendo el hombre de Racing, no veo un penal claro como si en otros partidos, pero bueno, Federsuque está al lado, le voy a dar la derecha. Manuel en nuestro estudio, con monitor incluido, dice que no hay penal. Y no, para mí no hay contacto. Que no hay toca el Viruta Vera. Que no haya, hace un pisotón quizás, puede ser, pero yo veo una lucha cuerpo a cuerpo. Bueno, va a venir el penal por parte del equipo de Racing, poco le importa a Diego Vera, al número 9 que en el minuto 23 tratará de encontrar el primer gol del partido. Está el Viruta Vera acomodando al varón, el goleador del torneo del fútbol de la B, prácticamente en búsqueda de un segundo año consecutivo, por más que el año anterior lo perdió con Coelho, pero porque Coelho tuvo algún partido más en playoff. Le va a pegar a la pelota el Viruta Vera, va a venir el 9, Fedor Zuc, pregunta uno por uno si están atentos para lo que va a ser el remate. Y sí, todo el mundo está atento para ver qué pasa en esta, en la deportiva del Uruguay le va a pegar el Viruta Vera y Racing encontrará el gol en la mañana o ventan curta para el penal y para Progreso. Lo sabremos a continuación, va a venir el remate por parte del Viruta Vera, va a venir el goleador del equipo de Sallago, va el Viruta, remate al arco, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing Club de Botevideo, el Viruta Vera para colocar la pelota contra el palo izquierdo, nada que hacer para el arquero Ventancourt, otra vez la caridad del goleador, otra vez la bestia del área, poco importa si le hicieron penar, lo importante para él es que la manda a guardar. Si hay un delantero peligroso en el área, si hay una bestia en el área, si hay un goleador en la B, se llama Diego Viruta Vera. Gana Racing a los 24 minutos, Racing 1, Progreso 0. El que siempre está infalible en el equipo de Racing, termina cambiando penal por gol, le pega con la pierna derecha sobre el palo izquierdo, el arquero Ramiro Ventancourt se la juega hacia el otro lado, se termina quedando sin nada en 24 minutos, un penal dudoso, pero que le importa la bestia del área si siempre está para mandarla al fondo de la red, cambia penal por gol y Racing comienza ganando frente a Progreso 1 a 0. Sport, 8.90 más, mucho más. Va a venir el tiro libre por parte del equipo de la cuerita, le va a pegar nuevamente Diana, se va a tratar de defender Progreso, un nuevo centro que va a caer por parte del equipo, verde y blanco se defiende, toda la teja en esta pelota, Racing lo tratará de ver si encuentra el gol ahora para liquidar lo más pronto posible en 4. Va a venir el centro por parte del equipo de Racing, está para darle el número 27 esta pelota, estoy hablando del cuarto más, Verón Lupi, está también Ochova, entre argentinos, colocarán seguramente el verón en el área, la cambió, Lupi para Diana, Diana de cabeza, al medio, remate, golazo. Gol, 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 Racing, club de Montevideo, Gustín Pereira, apareció por el segundo palo, pero que golazo de Racing, lo vio solo el argentino Tomá, Verón Lupi, a Diana que metió el cocaso adentro, y como dicen en el fútbol, dos cabezazos en el área, son gol, y completa la faena Pereira, para mandarla a guardar hacia el expreso de la ilusión, desallado al tren de los sueños del ascenso, ahora más consagrados que nunca, porque sigue siendo líder la cuerita en el campeonato de la mano de Pereira, Racing 2, Progreso 0, Pereira el gol expreso, la ilusión y el sueño, devolver ahora sí a primera división. Del laboratorio de Damián Santín salió, el craneo de la jugada, buen centro de Tomás, Verón Lupi para un Sebastián Diana, que se suelta sobre el sector izquierdo, que mete el cocaso, la pelota al medio, y el que aparece en el segundo palo es Agustín Pereira, que logra desprenderse de la marca con la pierna derecha, ejecutar la pelota, ya ha vencido Ramiro Bentancur, viendo como la pelota iba de un lado al otro, termina empujándola, y pone a Racing en el arranque del segundo tiempo, dos tantos contra cero sobre el progreso. Sport 890 más. Mucho más.